del 22 al 27 de enero se está celebrando en Panamá la jornada mundial de la juventud. Se tiene entendido que está la participación alrededor de 100 mil jóvenes de 160 países del mundo entero, pero además también hay presencia de guatemaltecos. Daniel Collín tiene detalles respecto al tema, lo escuchamos. Muy buena tarde, gracias por el cambio compañeros en estudio y es que el nuncio apostólico Henry Nicolás Tebenín pues se ha pronunciado acerca de la visita del Papa en Panamá, un evento extraordinario en donde según el último reporte que tiene hasta el momento es de que más de 14 mil 500 jóvenes de distintas delegaciones, en este caso guatemaltecos están participando en las jornadas de la juventud. Escuchemos parte de las declaraciones de Henry Nicolás Tebenín, nuncio apostólico, refiriéndose a este tema y la solicitud que para que visite el sumo pontífice a Guatemala. Ahora que el Santo Padre está muy cerca de nosotros, está en Panamá, son varios centrales de kilómetros, pero está muy cerca y sabemos que tenemos, me dijo el ambas de Panamá, 14 mil 500 jóvenes de Guatemala que se han ido, es un grupo muy importante y además muy preparado porque puedo dar testimonio de que unos jóvenes se han preparado por un año completo y lo bueno también que una vez que estarán ahí van a volver y no es que va a ser una, una, un recuerdo vago, están comprometiéndose también a seguir formándose y ser servidores en la iglesia, es muy importante y el Papa le está dando mucho ánimo, Papa feliz de estar en América Central, en América, en el continente americano, como mencionaban, es verdad que se puso el sombrero de esquipulas, eso quizás que sea un signo de que uno de estos próximos años va a venir el Santo Padre de Guatemala, cada año se le hace la invitación, cuando yo voy a Roma siempre le digo Santo Padre, siempre da la invitación permanente para que venga por parte de la iglesia, por parte del país que venga a visitar Guatemala, me hace una gran sonrisa, pero lo importante que un día quizás va a ser posible, como vino San Juan Pablo II tres veces a Guatemala, que también Pablo Francisco pueda venir, que nos anima a ser siempre más auténtico, eso es la cuestión importante y el mensaje que pasa a los jóvenes siempre de ser más coherentes en su vida, no ser solo y tener que practicar, ustedes han visto los últimos, las últimas audiencias, cuántas veces el Papa ha insistido que en la necesidad de la misa dominical, no es que sea el Papa decir, recen desde su casa, no, si uno puede, tiene la capacidad física que vaya, pero que esto sea un momento para fortalecerse y durante la semana en el trabajo, en la familia, en donde estamos, dar un testimonio de católicos comprometidos, coherentes con... Asimismo, el anuncio apostólico, pues se refirió que están a la expectativa de las noticias que brinde el sumo pontífice, esto en torno a la designación de un nuevo arzobispo metropolitano, recordemos pues que hasta el momento continúa el proceso de evaluación de los candidatos que se han presentado por parte de los jerarcas de la iglesia católica guatemalteca, este es mi reporte compañeros, retornamos a Estudios Centrales, muy buena tarde. Esta es la fiesta que se vive entonces en Panamá.